Estos niños son muy conocidos por nosotros, por los logros que han obtenido en los últimos concursos de matemáticas. Estos niños son muy conocidos por nosotros, por los logros que han obtenido en los últimos concursos de matemáticas, por los logros que han obtenido en los últimos concursos de matemáticas. Es verdad que yo me siento contento porque para mí cada concurso es una nueva experiencia. Nuevamente han traído los primeros puestos de las olimpiadas de matemáticas que organizó la institución educativa privada Albert Einstein de Huaraz. Por ejemplo, acá en primer puesto ganó la alumna Luciana Moreno Sánchez, ocupó el primer puesto en primer grado. En segundo grado tenemos a Pablo Chin. En segundo grado tiene el tercer puesto a Anthony Moreno. En tercer grado, primer puesto Camila Moreno González. En segundo puesto, León Jara Dalar. En tercer puesto, en tercer grado tiene León Jara Láñez. En cuarto grado, en cuarto grado tenemos... En cuarto grado no se participó porque se quedaron las dos niñas que siempre van. En cuarto grado tenemos un cuarto puesto el alumno Julio Paredes López. En sexto grado tenemos un segundo puesto del alumno Ender Ruiz Herrera. Y un cuarto puesto que es Alexa Valverde Figueroa. El puntaje ponderado permitió que la institución educativa Manuel Encarnación Rojo ganara el gallardete de primer lugar. El sumado de todos estos niños que han participado, la escuela 81-501 ha ocupado, mejor dicho, el mayor puntaje y por lo cual se obtuvo el gallardete que lo tenemos acá al frente. Como ya les digo, en verdad nosotros hemos participado en cinco concursos y en cuatro concursos hemos obtenido los gallardetes. Y en el otro que no hubo premio de gallardetes porque si no, tal vez también hubiéramos traído otro gallardete más. En la base no estipuló la entrega de gallardetes, puesto que no se obtuvo. Pero sí, al menos, creo que esto amerita que el profesor César Sanizo, y en verdad no, porque el año pasado obtuvimos durante el año tres gallardetes y ahora prácticamente en los cinco concursos que hemos participado hemos quedado en los primeros puestos, en los cinco concursos que ha habido hemos ocupado el primer puesto. Es mérito al ser presente el esfuerzo que realizan los padres de familia. El fruto también, como yo les digo, es de los padres, porque sin el apoyo de los padres de familia no avanzaríamos donde estamos, porque el apoyo que percibimos es bajo de las autoridades. Más bien, yo invocaría que nos sigan apoyando las autoridades, porque en verdad que estos logres para toda la comunidad, al menos, yo pienso así, no sé las autoridades de qué forma pensarán, pero yo sí les digo, todos los que estamos teniendo acá en la institución educativa 89501, es verdad que me satisface. Y a los alumnos también les digo, porque los alumnos tienen bastante confianza y porque yo les brindo esas facilidades para que ellos se sientan cómodos en los concursos. Ahora, vamos a conversar con los niños, quienes nos cuentan sus experiencias en Guaraz. Camila, ¿cómo te ha ido en el último concurso en Guaraz? Bien. ¿Qué puesto has obtenido? Primera. Primer puesto. ¿Qué te han dado? ¿Tus regalos, tus premios? Una tablet, un archivador, tres paquetes de chocolisto. ¿Premio artesco? Sí, premio artesco, diploma, medalla. ¿Hombre? Dyer, 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 Neonjara. ¿Cómo te ha ido en Guaraz? Bien. ¿Qué puesto has obtenido? Segundo. Segundo puesto. ¿Cuánto puntaje has hecho? 88. ¿Cuántos ejercicios has logrado hacer? Nueve, bueno, es una mala. ¿Te ha parecido difícil? No, digo sí, un poco. Un poco. ¿Qué te han regalado? Premio chocolisto, premio artesco, medalla de plata y diploma. ¿Tu nombre? Dyer, Dyer, ¿qué puesto has ocupado en este concurso? Tercer puesto. ¿Y cómo te ha parecido el examen? Más o menos, más o menos fácil. ¿Cuántas buenas? Ocho. Yo soy tercero. Tercer grado, cuarto puesto. Ya, con el primero. ¿Tu nombre? Julio Nemías. Julio, ¿cómo te ha ido en este concurso? Bien. ¿Qué puesto ocupaste? Cuarto. Cuarto. ¿Cuántos ejercicios buenos hiciste? Cuatro. Cuatro. ¿Y qué tal te ha parecido? ¿Difícil, fácil? Un poco difícil. Pero hay que seguir practicando, ¿verdad? Sí. Luciana, ¿qué puesto ocupaste en este concurso? Primero. ¿Y qué tal te ha parecido el examen? ¿Estado fácil, difícil? Fácil. Fácil. ¿Cuántas buenas respuestas has hecho? Doce. Pablo, ¿qué tal te ha ido en el último concurso de matemáticas? Bien. ¿Qué puesto obtuviste? Primero. ¿Y qué tal te ha parecido el examen? ¿Estado fácil, difícil? Fácil. ¿Cuántos ejercicios has hecho? Quince. ¿Qué te han regalado en esta oportunidad con tu primer puesto? Un chocolate, cosas de chocolito, de hortezco y de... para cocinar de son palistas, sí. ¿Te han regalado tu tablet también? Sí. ¿Cuántos tablets tienes en total ya? Tres. Alexa, ¿en qué puesto quedaste en el último concurso? Quedé en el puesto cuarto. ¿Y qué tal te pareció el examen? Estaba complicado porque los exámenes de tristes también son algo complicados. ¿Y ha habido más competencias? Sí, un poco más de competencia. Vinieron de Ica y de Lima. Pero, ¿cuántos ejercicios lograste hacer de los veinte? De los veinte logré hacer seis. 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 ¿Qué temas te venían ya en este concurso? Ángulos, polinomios, me venía radicación, pero radicación un poco más fuerte, más difícil. Son temas que de repente a ti te han complicado un poco. Porque el profesor César nos ha enseñado, el profesor anterior que vino en quinto grado nos enseñó, pero ahorita ya sexto es un poco fuerte, nos enseñó de quinto grado. ¿Y Alexa, qué te dieron el premio en esto? Me dieron mi diploma. Para ti es un logro bueno, ¿no? No es un logro bueno que haya ocupado porque he luchado con los mejores.